Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, el paje de copas y el ermitaño. El paje de copas representa la sensibilidad, la intuición y la creatividad, mientras que el ermitaño simboliza la introspección, la soledad y la sabiduría interior. El paje de copas es una carta que representa la imaginación, la empatía y la apertura emocional. Es un símbolo de juventud, inspiración y fluidez en las relaciones interpersonales. Esta carta puede indicar un periodo de descubrimiento emocional y creativo. El ermitaño es una carta que simboliza la búsqueda interior, la soledad voluntaria y el conocimiento espiritual. Representa la necesidad de reflexión, el retiro del mundo exterior y la sabiduría acumulada a través de la experiencia. Esta carta sugiere la importancia de la introspección y el autoconocimiento. Cuando se combinan el paje de copas y el ermitaño, nos encontramos con un equilibrio entre la sensibilidad emocional y la sabiduría interior. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar un periodo de introspección en las relaciones, así como la necesidad de expresar las emociones de manera auténtica. En el ámbito profesional, puede señalar la importancia de la creatividad y la intuición en la toma de decisiones, así como la necesidad de buscar orientación interna para encontrar soluciones. En resumen, la combinación de estas cartas nos invita a equilibrar nuestra sensibilidad emocional con la sabiduría interior, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra vida profesional. Nos recuerda la importancia de la introspección y el autoconocimiento como herramientas para el crecimiento personal. Gracias por mirar.